Buenos días, su escritora Rosemary Tapia, para comentarles el último libro del año, el libro de la semana del 27 de diciembre del 2019, Tiempos Recios, de Mario Vargas Llosa. Hablemos del autor. Mario Vargas Llosa nació en 1936 en Perú, escritor político periodista, premio Nobel de Literatura 2010, estudia letras y derechos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y empieza a colaborar en periódicos y revistas. En 1994 es nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo año gana el premio Miguel de Cervantes Saavedra, posteriormente es reconocido como Doctor Honoris Causa en numerosas universidades. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas. Vargas Llosa ha vuelto a la novela histórica. Después de un extenso peregrinaje literario, el resultado es un libro en la que nos muestra su talento. Tiempos Recios es una historia de conspiraciones internacionales e intereses contradictorios en los años de la Guerra Filia, cuyos ecos resuenan hasta el momento presente. Un hecho que involucró a varios países y a algunos traidores que acabaron convirtiéndose en víctimas de la misma trama que habían ayudado a construir. Guatemala 1954, un golpe militar perpetrado por Carlos Castillo Armas y sufragado por los Estados Unidos a través de la CIA, derroca al gobierno de Jacobo Ármenes. Nos dice el autor que detrás de este acto violento se encuentra una mentira que pasó por verdad y que cambió el devenir de América Latina. Las acusaciones por parte del gobierno de Insín Auer que el presidente alentaba la entrada del comunismo soviético al continente. Esta es una novela apasionante que conecta con la aclamada La fiesta del chico. ¿Recuerdan? Esa novela de Mario Vargas Llosa funde la realidad en dos ficciones. La del narrador que libremente recrea personajes y situaciones y la diseñada por aquellos que quisieron controlar la política, la economía de un continente manipulando su historia. Esa es la recomendación de Rosemary Tapia. Tiempos recios de Mario Vargas Llosa. Hay jóvenes a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.